A Dios he dirigido mi mirada Sin importarme nada los tropiezos Nunca tendré temor Despacio vas llenando tú mi alma Esa paz que sacia y me da calma Sé que en ti todo será mejor Y me deslizo entre las nubes Cuando siento tu poder Sintiéndote tan cerca que en mi ser Seguro en ti yo estaré El que habita bajo el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de los impotentes Será como árbol plantado Junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo Y su hoja enoja El que habita bajo el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de los impotentes Será como árbol plantado Junto a corrientes de río Y da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae No cae El que habita bajo el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Será como un árbol plantado junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae No cae, no Y el que avisa bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Será como un árbol plantado junto a corrientes de río Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae